...levantar una iglesia con evidencia, una iglesia que el diablo respete, vámonos, una iglesia que el diablo diga, ay, 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 yo sé que yo tengo locas aquí, yo sé que tengo locos aquí, que dicen yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, yo no soy abogado, yo... ...vámonos, vámonos, vámonos, gente que no se avergüence de correr, gente que no se avergüence... ...y acá, setenta, y aquí, y acá, dole, se ne, leje, tu, putu, se te, 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 me, ay, yo sé, del coche, li, je, dulce... ...poder, poder, 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 se, abajo de la fábula, abajo de la fábula, abajo de la fábula... ...hago los programas de hombres, abajo, abajo... ...señor... y me dime que yo no entiendo un campo un shakta mira a alguien siendo fuego con cara de gente loca y oyeme bien hay gente en este tiempo que trabajaron en este evento que el año que viene no vienen Dios no te va a dar gente que te haga guerra Dios va a dar gente que se une a la visión del soplo porque soplo no es de nadie soplo es de Dios y aquí ningún hombre va a mandar ni va a contar alguien tiene que no tengo gente allá arriba yo tengo gente aquí debajo y yo le dije si